Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal? Me alegro de saludarles en esta mañana de viernes. Es un viernes 17 de septiembre del 2021. Es un día que tiene muchos argumentos editoriales. Indudablemente lo es los coletazos de la reunión en Cataluña de la mesa plegable. Lo es el hecho de que ahora Urcullu, el endocari vasco, quiera retrotraer la política vasca a la época de Fernando VII aproximadamente. Lo es la subida del salario mínimo interprofesional que anuncia la mitad del gobierno en contra de la otra mitad y que no se pacta con empresarios, sí con sindicatos. Lo es también que en la pelea contra la pandemia ahora mismo las autoridades relajan mucho las limitaciones que teníamos de determinadas actividades. Todo eso es noticia. Pero oiga, créanme ustedes, la noticia infame, la noticia deplorable del día está en el hecho de que la Audiencia Nacional, la Fiscalía y el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, en una resolución, dice que el hecho de que se manifiesten cientos miles de personas que anuncien que se van a manifestar, cientos o miles de personas en favor de un asesino, de un asesino múltiple, de un asesino particularmente cruel, como Henry Paró, eso no es motivo absolutamente de nada. Que no se puede evitar, no se puede prohibir, porque no tiene constancia de que efectivamente se vaya a conculcar ningún aspecto de ninguna ley. Hay una primera pregunta que deberíamos hacernos con la mano en el corazón. ¿Qué clase de país es este país nuestro? Que contempla, permite, algunos aplauden incluso, que una serie de personas se manifiesten para pedir la liberación de un encarcelado por 39 asesinatos, condenado a 4.000 años de cárcel, a un tipo tan miserable y cruel como Henry Paró, y que nadie sea capaz de parar esa ignominia. La Audiencia Nacional lleva dos días fina. Ayer dijo que la vergonzosa, humillante, insultante marcha convocada, este sábado en Mondragón por la chusma a Berzale, en homenaje al sanguinario Henry Paró, es legal, que no puede suspenderla. en el país donde unos cuantos cuentistas presidido por el cuentista y embustero máximo organizan una comisión del odio, de los odios y de los mil odios por una denuncia falsa, o por el bulo del culo, como se conoce popularmente ya. ¿No os vais a reunir por el hecho de que cientos o miles de personas, o diez, me da igual, se manifiesten para apoyar y aplaudir a un asesino que le ha quitado la vida, a treinta y nueve personas, y que ha ido sembrando el odio, el caos, la muerte, la tragedia, como lo hizo, por ejemplo, en el cuartel de Zaragoza? ¿Qué es lo que dice el juez? Que no puede presuponer que la que la retarra vaya a enaltecer el terrorismo ni humillar a las víctimas, y que como los convocantes dicen que busca la paz, la concordia, la reconciliación, pues hay que creerles. O sea, que los mismos que a estas alturas no han condenado el terrorismo, que llevan un año humillando a las víctimas con homenajes públicos a etarras, van a hacer una marcha de treinta y un kilómetros ensalzando a un cruel terrorista y el juez les compra la broma de que lo suyo es el pacifismo y el buen rollo. Oiga, aquí se han cerrado comercios, se ha expulsado a Reyes, se ha confinado a toda la población, se ha perseguido a Cayetanos, se ha cerrado el parlamento durante seis meses y no ha pasado nada. Pero ojo, si los etarras quieren homenajear a uno de sus peores asesinos, que nadie le ponga puertas al campo. La Audiencia Nacional deja abierta una puerta para impedir esa vergüenza, que es que, si el gobierno quiere, la delegación del gobierno del País Vasco, puede prohibirla con la normativa que le permite actuar preventivamente en Guateques de exaltación eterra. Imaginen ustedes que fuera otro tipo de Guateque, otro tipo de exaltación, una exaltación, pues, por el levantamiento militar del 36, lo que tardaban todos estos gansos. Así que, nos parezca lo que nos parezca la decisión judicial, la gran pregunta es para Sánchez y para Marlaska. ¿Vais a permitir esta exaltación del odio? ¿Vais a mirar para otro lado? ¿Vais a poneros de parte de Otegi y de Parot? ¿O de Marimar Blanco y de Consuelo Ordóñez? Hoy es cuando deben responder a esta pregunta. Porque, oiga, el poder ejecutivo en un país normal, normal, ¿eh? Diría, hombre, por respeto a las víctimas del terrorismo, a las viudas, a los huérfanos que siguen llorando y echando a faltar a su gente, no se puede permitir un homenaje a un terrorista con casi 40 muertos a sus espaldas. No se puede permitir una marcha de 31 kilómetros para denunciar 31 años que lleva a la cárcel. Toda su vida debería estar en la cárcel. Como diciendo, pobrecito, Enri Paró, que lo han tenido 31 años en la cárcel por nada. Bah, qué menudencias, quitarle la vida a 39 personas, entre ellas, seis niños del cuartel de Zaragoza, que ahí murieron 11 personas. En un país normal, la delegación del gobierno del País Vasco cogería y prohibiría la marcha. Oye, simplemente deberían aplicar la memoria de las víctimas, la misma sensibilidad que aplican para otras cuestiones como el franquismo, el feminismo, la homofobia, todo eso. Pero es que esta es la España del sanchismo, la España de pasar página, la de Bildu es una fuerza progresista, la de darle el pésame a Bildu porque se suicida una etarra de la cárcel. La de pactar con Bildu y que Bildu apoye a Sánchez. Ya saben, pasan página del atentado en Zaragoza, que fue en el 87, pero no pasan página con el levantamiento militar del 36. Así es esta basura. Normal que las víctimas de terrorismo hayan denunciado. O sea, 31 kilómetros de marcha, uno por cada año de cárcel que lleva este tío en la ETA, de la ETA en la cárcel. Enri Paró, que fue detenido en Sevilla gracias a un cabo, un sargento de la Guardia que le pegó una patada en el cono sur, lo tiró al suelo porque este venía a poner aquí a Sevilla en la Gavidia y en el Corte Inglés bueno, eso se hubiera llevado por delante lo que hubiera querido. O sea, para ventilarse el derecho de reunión con la pandemia, para eso hemos tenido menos miramientos. Presuponiendo que la gente se iba a quitar la mascarilla si se reunía. Pero lo de Paró no se puede suspender. Pues yo no sé con la ley en la mano si esto será así. Pero sus señorías, empezando por este, José Luis Calama, coincidirán en que la sociedad española tiene motivos para sentirse dolida, frustrada, bastante perpleja. No, miren, lo escriben hoy bastante bien algunas columnas. Oiga, nadie asume su responsabilidad la de impedir que el Estado se limite a reaccionar tras la comisión de un delito en lugar de evitar que llegue a producirse. ¿Qué musculatura ética tiene un Estado renuente a autodefenderse? Se pregunta Ignacio Camacho. Bueno, y me pregunto yo ¿qué clase de país de mierda es un país que permite una ignominia como esa mañana en Mondragón? Bueno, pues ese país existe y se llama España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!